Hay un rayo de luz que entra por mi ventana Mi vuelta es la gana, me gira el dolor Tu amor es uno de esos Te me cambia y te voy a volar Mi teatro del sol y la niña de mis ojos Tenía una colección de corazones rotos Mi pedazo del sol y la niña de mis ojos Con la que baila el reggaetón Conta con el rojo si me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir pero no paga la mal La que me hizo sentir que gané la lotería Aunque ella no sabía que alguien podía amarme así ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah!